Aquí estamos una vez más en la catarata, pero hoy es en el turno de la noche. Primero les enseñamos, les demostramos que era lo que estaba en el día. Pero ahora en la noche hay una gran diferencia. Miren los colores que tienen. Estas son las cataratas de Estados Unidos. Pueden ver allí, rojo como azul y blanco. Y allá al final son las cataratas de Niara, Pauz, de aquí de Canadá. Con los colores, blanco y rojo. Es una belleza aquí. Aquí están todos los hoteles, los casinos. Ahí está otro casino y el Hotel Sheraton también. Qué bonito se ve el reflejo de lo que supuestamente es las luces de las que salen de ahí, de las cataratas de Estados Unidos. Wow, nunca había visto esto. O sea, esos colores así que se ven allí. Es lo que es el resplandor. Uy, tipo arcoiris. O sea, no lo había visto. Yo lo había visto en las aguas nada más allá. Pero ese ya resplandor, ese no lo había visto. Ah, sí, creo que los ponen diferentes. Los ponen diferentes siempre. A veces los ponen debajo del agua para que se vea la luz. Bien bonitos de ahora. Uy, miren, se relampallando. Ya, está relampallando. Parece que se acerca una tormenta buena. Ya no me está tomando fotos desde allá arriba. Miren cómo se ven las cataratas de aquí de Niara. Este es el lado canadiense, ya. ¿Cómo se llama esa cosa, el misto, en español? Las pringas. ¿Pringas? No. Oh, hasta a ver, yo no sé cómo dice misto en español. Como estuviznando. Ajá, quizás sí. Pero miren, de lo que se levanta, de las cosas, las cataratas. Miren, todo eso se levanta, ¿ve? Miren hasta dónde llega, ¿ve? ¿Y cuando uno camina cerca de ahí, de la catarata? Se moja uno. Ahí se va mojando uno. Ahí se moja uno. Cuando el tiempo está bien caliente, uy, eso es delicioso caminar por ahí. Porque salimos bien mojaditos, bien frescos. Ahí están en las cataratas de Niara. Miren, como que es una nube la que se forma. Eso es agua. Eso es agua. Entonces, lo que ahí lo que se ha levantado. Y cuando llueve no se moja. Ajá, es cabal, es cierto. Cuando llueve no se moja. Así que este sí es como estamos ya en las de Estados Unidos. Ya cambiaron el color ahora. Sí. Ya, ya cambiaron. Aquí estamos todavía. Miren las nubes, ¿cómo se ven? Ahí viene Sarrecia, hay una tormenta. Miren todas las luces que andan a los morales de arriba. Como que son ovnis. Ahí andan los ovnis. Esa parte de allá. Allá. El cabal lo estoy apuntando. Esa es la parte donde se cruza la frontera de Canadá hacia Estados Unidos. O, sí, esa es de Canadá hacia Estados Unidos, sí. Porque la de Estados Unidos para Canadá está al otro lado. Sí. ¿Verdad? Más adelante. Pues sí, esa es la frontera que es. Para cruzar de Canadá a Estados Unidos. Jardín botánico de aquí, de Niágara. De la Niágara. Sí, es un jardín botánico, mira ahí. Un pequeño laberinto. Aquí se ve bien creepy. Un poquito solo. Es que aquí más que todo de día es que viene la gente a tomarse fotos en las flores y eso. Ahí viene la puerta, ¿qué vas a ver para dónde vas? Esto está bien creepy aquí. Aquí nunca había pasado, ¿yo? No. No. No, no, tenemos fotos allá. Está bonito aquí. Sí. Sí. No te parece que yo no te acuerdas. Bueno, el menú es que es cuando tenía mis dos o tres años. Que haber venido. Pero de edad no creo. ¿Verdad para acá o para acá? Aquí para que salgamos así. Ok. Aquí terminamos con el jardín botánico. Ya, está bien bonito aquí. Sí, bien bonito. Ya. ¿Y aquí? ¿Me puedo ir por aquí? Sí, pero vamos a salir. Bueno, ¿quieres empezar aquí o voy a ir solo? Vamos a ver ahí. Aquí, bro, te gustan los fritos, ¿verdad? ¿Qué decías? A ver si no les salen aquí un sapo. La ciguanada nos va a salir. La carreta chillona en este camino. La llorona. Uy, no, qué rico huele. Mira, ahí tengo un fantasma. Mira, la cabeza no tiene un fantasma. Y más, nada que me parece que me fue apareciendo aquí un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es ese? Se llama ese, el skunk. Un zorrillo. Un zorrillo. Un zorrillo. A ver, ¿a qué hora empieza la fiesta aquí? ¿Por qué no hay nadie? ¿Oye? Oye, esos están bien alegres ahí. Aquí viene ya el... Se elevaron. Lo bueno que empieza el party aquí en... En Nara. Así es. ¿Voy aquí? Aquí estamos en Hard Rock. Aquí sí es ya... Para Estados Unidos. La entrada para allá, para Estados Unidos. Aquí dice... Rumble Bridge to USA. Para Estados Unidos. Bueno, aquí estamos ya. En Cianada. Estamos enseñando inglés. Cianada. Sí, es Canadá. Aquí estamos en la tienda. En la tienda de los chocolates Hershey's. Y nosotros andamos con los cuantos de M&M. Vamos a ver qué pasa. Está super Mario. Y seguimos con la que es el otro lado de... Sí, sí. Al lado opuesto de... De allá de donde estábamos, pasamos al primer principio. Aquí está el Rainforest Cafe. ¿Y hoy no sale el Pocodrilo aquí? ¿Eh? ¿Y hoy no sale el Pocodrilo ahí? Ya no, ya no es Sally. Ya no es Sally. Aquí vamos a encontrar al Gordo Sanzinelli. A ver si está aquí todavía. ¿Ven esos de esos? ¿Lo habrán quitado? No. No creo que eso no lo pinta de aquí. ¿Cómo se está? No, para ir a salir. ¿Qué era aquí en este lado? No. Si ahí era. ¿Esto así? Sí. ¿Y el Pocodrilo ahí? Sí. Sí. ¡No! 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 ¿Qué dices de que ninguna puchela, ¿vide? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 El accesorio de Harley Davidson ¡Suscríbete! 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 ¡Tres, viene! ¡Suscríbete! ¡Some vamos alischar y أيas! El de India de ahora por la noche de ahora éste nos despedimos con ustedes aquí ahora ya la hora de tomar unos churritos con un cafecito porque la caminata que hemos dado pues vaya ahora este pelo lo dejamos este ha sido un poco es un poco de lo que es nada falta más todavía pero estamos cansados para estar aquí se necesita todo el día y es muy largo el vídeo que se puede hacer pero les deseamos todo amor y les decimos que cuando tengan la chance de venir aquí pues vaya vengan vengan ya y si no pues denos un like comparten nuestra página y no se olviden de activar la campanita para que sepan cuando ponemos otros vídeos nuevos y muchas bendiciones y como dice mi esposo disfruta este día como si fuera tu último día nos vemos a la próxima gracias por estar con nosotros